Cada vez que aparece una noticia relacionada con la intersexualidad, es decir, que se reconoce la existencia de personas que nacen con cuerpos que varían respecto de los cuerpos femeninos, masculinos, promedios, o sea que varían por los cromosomas, que varían por las gónadas o que varían por los genitales, pareciera que se interrumpiera el sentido común de las personas y basta que se agite esta posibilidad de que haya alguien con dos sexos, para que dejemos de reconocer la manera en la que funcionamos cotidianamente. Es decir, aparece esta urgencia de normalizar el cuerpo para saber de quién se trata, como si las personas tuvieran que verse desnudas para poder reconocerse. Esto es uno de los argumentos que se utilizó para la aprobación de la ley de identidad de género, es decir, que no es necesario que las personas forzosamente tengan que adecuar su cuerpo a la identidad de género en la que se reconocen. Se han producido muchas intervenciones llamándonos a respetar este derecho a encarnar un cuerpo con un único sexo, sin importar las consecuencias mutilantes de ese tipo de intervenciones. Es decir, cuando se trata de la situación de niñas y niños intersex, pareciera que es más importante asegurar que las personas van a tener genitales que conforman al resto de la sociedad, que asegurar el disfrute pleno de esos niños y niñas de sus derechos sexuales y reproductivos. Básicamente lo que se recomienda cuando se recomienda ese tipo de intervenciones son cirugías sobre los genitales, es decir, cirugías muchas veces irreversibles con consecuencias mutilantes que también son irreversibles. Es decir, romper la relación entre tener ciertos genitales y tener cierta identidad de género es algo que lleva mucho tiempo. En general el tratamiento de niños y niñas intersex es el mismo en todas partes. En este momento lo que ocurre es que hay países donde el activismo intersex es más fuerte o está mejor organizado y entonces los estados comienzan a acusar recibo de la producción de ese activismo. En la Argentina yo pude cambiar mi partida de nacimiento y nadie me preguntó qué genitales tenía. Y del mismo modo puede anotarse un niño o una niña intersex sin que sea necesario asegurar de que el cuerpo ha sido normalizado de modo que encaja con esa definición. Yo soy alguien que sufrió distintas cirugías y durante un tiempo largo procedimientos post quirúrgicos para asegurar mi vida como una mujer y sin embargo soy alguien que vive como un tipo. Es decir, las cirugías no aseguran eso. Hay muchas personas trans que han cambiado sus datos registrales sin ser personas intersex. Por lo tanto hay que romper con esa fantasía y asumir que ese nudo no se puede atar para nadie. El problema es que la medicina promete que va a haber algo que va a funcionar y que se va a mantener unido. Pero eso no deja de ser una fantasía. No deja de ser una fantasía que muchos de nosotros terminamos pagando con nuestro cuerpo. Gracias.